Por todo lo que tiene que ver con transporte, consumo, etcétera, nuestro planeta Tierra se está calentando y eso obviamente está generando una consecuencia que es este cambio climático. Eso explicado en sencillo. Bajemos la cifra porque 9 de cada 10 creen, efectivamente no es un tema de creer, es un tema de ver, en el cambio climático. Deberiéramos decirlo al señor Trump porque él es de los que no cree. 9 de 10. El 69 cree que es reversible. Ahora habría que ver de ese acto de fe que hace ese 69%, cuántos están dispuestos a hacer algo en pos de, porque esto no se va a cambiar así solo. Y ojo con otro dato, el 81% cree que la responsabilidad frente al cambio climático es de todos por igual, 81%. El 7% cree que es culpa del Estado, o sea que el Estado es el que tiene la responsabilidad mayor, y otro 7% cree que es el de las empresas. Entonces dentro de ese 81%, que es de todos por igual, es ok, ojalá ese 81% esté participando activamente en acciones que vayan contra el calentamiento global, el cambio climático. Mire, en lo personal Eduardo, yo he sido una detractora en estos 12 años de pega en sustentabilidad, de echarse las culpas unos con otros, porque al final en muchas instancias, en seminario, etc., la gran conclusión es que todos apuntamos al del frente como el culpable. Entonces yo creo que la invitación que nosotros hacemos acá en el Chile Sustentable es a que en casa nos hagamos cargo de revertir efectivamente ese actuar diario que va sumando cada acción que yo genero como ser humano, como habitante de este planeta, va contribuyendo efectivamente y va sumando a que esta tierra vaya generando ese calentamiento global. Entonces de ahí vienen, por ejemplo, los ecodatos, que son estas pequeñas acciones que por más pequeñas que parezcan, yo puedo incorporar en casa, porque efectivamente CADEM también señala que el 51% de los encuestados cree que es partícipe, o culpable, si pudiéramos llamar, de efectivamente lo que está pasando en el planeta Tierra. Entonces hay una conciencia de entender que esto lo hemos ocasionado nosotros, Eduardo, y que el planeta Tierra es prestado si no somos dueños del planeta Tierra. Ahí está nuestra soberbia como seres humanos, Eduardo. Otra cifra que podemos extraer de esta encuesta de CADEM respecto a la COP25, ya estamos en la recta final, ¿cuánto quedó? ¿90 días? 90 días. El 27% de las personas aseguró que conoce de qué se trata la COP25. Solo un cuarto de la población a 90 días de la realización de esto acá en Chile, una de las instancias más importantes a nivel global, solo un 25% sabe de qué se trata la COP25. Yo ahí le traería un poquito la oreja a los organizadores de esto, porque yo creo que falta salir a contar qué es la COP25. Nosotros lo hemos dicho acá, pero no solamente puede depender de nuestro espacio, que los organizadores salgan a manifestarse abiertamente lo que es la COP25 y por qué es tan importante hacerla en Chile, o por qué nos deberíamos sentir orgullosos de que se haga en Chile y qué podría llegar a ocurrir con los resultados de la COP25. Mira, Eduardo, este porcentaje no hace más que demostrar lo que nosotros siempre hemos pensado que en el equipo del Chile Sustentable, que la COP25 hay que hacerla ciudadana, callejera, que la gente pueda entender de qué se trata y cómo esto va a impactar en las decisiones y en la acción, que ha sido como la mayor crítica que ha recibido también la COP en sus versiones anteriores el año pasado en Polonia y que era mucho bla bla, como dicen, y poca acción. Hoy día lo que la ciudadanía está esperando y lo que se requiere y lo que el planeta necesita es acción inmediata, no es un tema de seguir conversando lo que ya esta misma encuesta señala. 69% de los chilenos cree que efectivamente el cambio climático y todo lo que está pasando en el planeta es reversible. Ya hay un conocimiento, pero tenemos que actuar. Y ahí es donde yo en lo personal invito también al equipo organizador de la COP a que hagamos esto callejero ciudadano, el lenguaje sencillo, que involucremos a la ciudadanía. A la COP25, esta reunión que se va a realizar en nuestro país, viene Greta, esta chica que se ha convertido en un ícono de este mensaje. Y ella decidió venir, no en avión, por el tema de la contaminación. Y entiendo que hoy vamos a hablar justamente de esto, de viajar, que es un placer, pero también hay que tener mucha conciencia de la huella que estamos dejando cada vez que viajamos. Así es, Eduardo. Sin duda es parte de lo que vamos a estar hablando. Y también no podemos dejar de mencionar una noticia que también recorrió el día. Veámosla después de esa noticia. Perfecto. ¿Vamos a ver lo de la agencia aquella? Fantástico. Vamos a ver la noticia. ¿Qué es Smart Trip y cómo la gente también se puede vincular con esta forma de sustentabilidad? Smart Trip es una agencia de viaje boutique con foco sustentable. Nosotros lo que hacemos es que trabajamos con hoteles de primer nivel en Chile, Perú, el Caribe, con cruceros también. Y estos cruceros nos entregan los mejores precios del mercado porque nosotros reinvertimos el 20% de nuestros ingresos en proyectos de desarrollo local. Entonces, de esta manera, todos ganan porque el cliente paga menos. Nosotros tenemos plata para poder hacer los proyectos de la fundación y los hoteles también se vinculan de mejor forma con sus comunidades. Juan Luis, yo creo que viajar es el sueño de todas las personas. No es algo exclusivo de los millennials. Yo creo que a todo el mundo siempre le ha gustado viajar y la experiencia que eso significa. Hoy día el viajar de la manera tradicional deja una huella, una huella impactante. ¿Cómo ven ustedes esa huella del viaje tradicional y cómo deciden darle un vuelco a esta forma de vida? Sí, el impacto, sobre todo en la parte aérea que tiene esta industria, es innegable. Las aerolíneas han venido trabajando hace un tiempo en tratar de mitigar el impacto. Pero también, digamos, en el destino, los hoteles, las agencias, los operadores, tenemos mucho que decir. Entonces nosotros básicamente tenemos dos grandes ejes de trabajo. Por una parte es generar conciencia del impacto ambiental que esto genera y que nuestros clientes y la comunidad en general adopte formas de vida y de viaje más sustentables. Por ejemplo, estamos haciendo un proyecto con Parley for the Oceans en la isla Lemuy en Chiloe, que partimos ahora, vamos a partir en septiembre, donde vamos a financiar establemente a recolectores de basura y de todo el residuo que genera, sobre todo, la industria. Y por otra parte, nosotros trabajamos en el otro eje que es el de empoderar a las comunidades para que puedan hacerse parte del desarrollo turístico de su destino y puedan encadenarse, ya sea ofreciendo productos o servicios, a los hoteles con que nosotros trabajamos fundamentalmente. En ese sentido estamos haciendo un proyecto muy lindo con la llamada artesanía local Cahuéscar, en conjunto con PECAO Consultores, que estamos capacitando a las artesanías Cahuéscar para que puedan, digamos, vender sus productos.